durante la entrega la puesta en marcha de este nuevo cuartel de este grupo de la unidad perdón lo que era antes el grupo de operaciones especiales ahora la unidad de restablecimiento del orden público el secretario de seguridad pública juan bernardo corona manifestó que la intención de que la cercanía y confianza con la ciudadanía sigue firme que se consolide con pasos firmes y sea pronto una realidad mencionó que se da un paso importante en la construcción de la paz en michoacán por lo que realizó un amplio reconocimiento al gobernador por caminar de la mano con la policía michoacán durante su alocución juan bernardo corona describió las condiciones en las que dormían los elementos en espacios insalubres en el piso y así no se puede conformar la mejor policía de el país se les debe de dar las mejores condiciones a los elementos para que puedan enfrentar frontalmente a la delincuencia durante años y hasta hace poco nuestros elementos no contaban con instalaciones dignas era lastimoso ver que nuestros compañeros dormían en el piso se alimentaban en espacios insalubres y tenían precarios servicios sanitarios hoy la realidad es otra avanzamos en la conformación de la mejor policía del país una corporación que la que está a la altura de la demanda de los michoacanos esta obra es un claro ejemplo de que dignificamos su esfuerzo y su valor con la renovación total de estas instalaciones con espacios adecuados donde continuarán su preparación en las mejores condiciones para hacer frente a los desafíos diarios de nuestra tarea gracias gracias señor gobernador por voltear a ver a su policía por caminar junto a nosotros junto a la policía michoacán sabemos que la delincuencia no sólo se combate se previene a través de una estrategia multifactorial que mejora la calidad de vida de la población por ello es primordial la capacitación la acreditación y profesionalización de nuestros cuerpos policíacos para fortalecer los conocimientos y herramientas que establecen fortalecen pero sobre todo protegen el orden público y democrático eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una consistencia segura y pacífica